La primera prueba duele, la segunda duele un poco más, a la tercera ya no se puede pensar, a la cuarta comienza la diversión y a la quinta estás hecho un idiota. Brad Pitt de invitado, un rally a través de Europa y mil incongruencias más. Jackass Weekend, la estupidez no descansa, hoy 2pm.